Hola, mi nombre es Miguel. Sugarland es la mejor ciudad de Houston y tiene muchos lugares para visitar. La mejor centro de comercial en Sugarland se llama First Home. Este centro comercial es muy grande y tiene muchas tiendas y almacén como dealers. Este centro de comercial es junto a la Plaza Mayor y es cerca de mi casa. Un parque muy bueno en Sugarland se llama Memorial Park. Este parque no es cerca de mi casa pero es más bonito que el parque cerca de mi casa. Memorial Park tiene muchos arboles y tiene una piscina y un lago. Este parque es muy bien para correr y tiene un parque para los perros también. Memorial Park es la mejor para visitar con tu familia. Hay un estadio nuevo, Skeeter Stadium, donde puedes mirar los Sugarland Skeeters, un equipo de béisbol. Este estadio tiene los conciertos de música también y tiene muchos eventos cada año. Desafortunadamente este estadio no es cerca de mi casa. En el centro de la ciudad es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor tiene muchos restaurantes y tiendas. La Plaza Mayor tiene los apartamentos y las oficinas de negocios también. Fuertemente la Plaza Mayor es cerca de mi casa y es junto al centro comercial. Gracias por acompañarme. Adiós.